hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de febrero hoy igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene pero tiene este primero en esta quincena y puedes que te dicen las cartas con respecto al amor siento que estás en una etapa donde estás trabajando hay mucho crecimiento mucha sabiduría en ti la carta del sol la carta de la luna te hablo mucho de trabajar tu linaje de trabajar sobre todo con tus profundidades para conectar mejor con tu propia luz conectar te veo como trabajando mucho tu autoestima te va trabajando mucho tus emociones y creo que tus emociones deben estar un poquito cargaditas por ahí pero que es necesario de alguna forma de hecho el sol te habla mucho de del yo del yo consciente también y me habla mucho como estar haciendo consciente muchas situaciones a nivel emocional que de alguna forma te están permitiendo sanar pero estás en una fase donde estás y estás conectando mucho con la luz te veo haciendo terapias de todo lo que tenga que ver ahora sí que con hacer conciencia de quién eres conocer conciencia de lo que vienes viviendo o lo que has vivido en cierta parte de tu vida o en toda tu vida siento que de alguna forma te estás obviamente dejando llevar por tus guías pero también estás haciendo el trabajo correspondiente de lo que te toca hacer me hablo mucho de situaciones de avance muchos cambios estás y veo que estás como en una etapa la carta de la rueda en este caso la carta de la rueda lo que te habla o lo que 100 siento a veces cuando cuando sale esta carta ese simbolito específicamente que dice tarot y esta rueda me recuerda mucho a lo que sería la si no me equivoco se le dice brújula nórdica que aparte de ser una especie de símbolo de protección que se usa mucho en amuletos y por la historia que leído y tiene que ver con un símbolo que se agravaba sobre todo en los barcos y que muchos en algún momento bueno por lo que he leído que investigado en muchas personas en la antigüedad de la época por ejemplo los nórdicos los vikingos y grababan este símbolo en los barcos para para de alguna forma tener como la protección de los dioses y en este caso el símbolo decía algo como que aquel que posea o quienes tengan este símbolo siempre encontrarán un regreso seguro a su casa tal cual entonces de alguna forma la carta de la rueda en este caso me está hablando de que muchos de ustedes están trabajando incluso con símbolos con simbología o con ciertos elementos ciertos a la mejor amuletos por ejemplo algún tipo de collar de símbolo en un collar o en una pulsera o en un anillo o estar trabajando a lo mejor con geometría sagrada también que les está ayudando obviamente trabajar su interior a trabajar mejor su energía para conectar mejor con su luz aquí me habla mucho de regresar a casa qué significa esto regresar de una forma sana a tu casa y me habla mucho de situaciones donde tú vienes pasando por momentos de mucha oscuridad pero que esa oscuridad es de alguna forma necesaria para darte cuenta de tu propia luz y para darte cuenta de quién eres y no porque vengas viviendo situaciones ojo con lo que estoy con lo que voy a decir porque es lo que me está llegando no es como que tu vida se esté complicando vienes enfrentando ojo con esto y abriéndote a las experiencias de cambio por lo tanto el que tú te vayas abriendo significa estar en una etapa un poquito más vulnerable quizás o estar en una etapa donde estás listo estás lista para sanar y la sanación a veces no es bonita vienes o te va a tocar o vienes ya en esta situación de y venir viviendo las consecuencias de estrés ansiedad de situaciones que viviste en tu pasado que no le dice esa solución en su tiempo porque en ese momento sólo buscaba sobrevivir y en ese momento solamente era lo que conocías ahorita sabes más cosas ahorita conoces más cosas tienes más herramientas tienes más seguridad tienes más valentía tienes mejor reacción tienes a más grupos de apoyo tienes más acceso a terapias tienes equis cosa de que esa herramienta en ti porque eres una persona mejor mayor de cuando sucedió lo que sucedió en tu vida que de alguna forma te marcó o que te generó tales consecuencias o tales emociones un poquito densas negativas vaya y de alguna forma lo que en este momento estás como ok te estás abriendo el cambio y tu energía está cambiando pero obviamente vienes enfrentando la mejor disposición para esos cambios por eso estás conectando con tu luz porque no eres una persona que esté huyendo creo que eres una persona que está empezando y me lo están diciendo que con el símbolo de la que de hecho es posible que estás trabajando también con runas o con algún tipo de dios o con algún tipo de dios o con algún tipo de dios o dios anórdicos porque fue el primer hito que me llegó cuando miré la rueda estás emprendiendo el viaje a todo tu descubrimiento a entender verdaderamente quién eres a trabajar en ti y sobre todo entender que tú eres responsable de de ti y de tu vida y de alguna forma estás entendiendo ya sea por terapia por autodescubrimiento o por situaciones de la vida vienes entendiendo que tienes que trabajar en ti y ya lo has decidido porque quieres ese cambio entonces estás dispuesto a hacer ese cambio hacer lo que se necesite hacer dentro de tus posibilidades para generar ese cambio que quieres me están diciendo tú tienes aquí lo con el 6 de bastos me están diciendo tú estás abriendo sí la ayuda del de tus guías de dios del universo de los dioses como le quieras llamar pero también obviamente estás en este en esa parte de compromiso de decir necesitas profundizar y muchas veces necesitas de alguna forma a veces estás me dicen a veces vas a estar arriba y a veces vas a estar abajo pero es parte del proceso de sanación porque estás pidiendo cambios y esos cambios están llegando sí pero también esos cambios generan en ti esa sanación que tú estás pidiendo pero esa sanación conlleva enfrentar realmente ver la herida ver lo que pasó no huir no esconderse no voltear a otro lado es literalmente ver la herida de lo que pasó enfrentarla y obviamente trabajar desde el amor para poder sanarla trabajar desde la conciencia desde el entendimiento y poder sanar esa herida y para final mira totalmente me dicen sigue tu intuición estás en una etapa de seguir tu intuición el 2 de espadas tú no estás viendo el trabajo puede ser que sí porque lo estás experimentando de hecho la mayor parte de estas consecuencias que tengo que hacer un video hablando sobre eso ya tengo algunos los estoy subiendo de hecho ahorita los estoy subiendo al canal sobre ciertas cuestiones que pasan cuando sanas pero tengo que hacer un video de hecho ya lo tengo planeado por ahí este tema de las consecuencias de sanar porque aunque suena muy bonita la palabra requiere compromiso y requiere enfrentarse a muchísimos demonios internos para poder sanar para poder realmente encontrar la causa raíz de lo que vienes repitiendo y de lo que vienes haciendo que te mete en un problema y en otro y en otro o simplemente que complica tu vida o que te enferma o que hay un síntoma y que en realidad eso solamente es información a veces lo vemos como bueno o como malo pero esa información al final de cuentas y esa información es la que te ayuda precisamente a ser consciente de lo que vienes repitiendo y por lo tanto una vez que haces conciencia de eso que vienes repitiendo y encuentras la causa raíz puedes aplicar ciertas herramientas o puedes dejar que el cuerpo se cura solo o que obviamente esto desde la medicina holística desde la parte holística porque siempre tiene que ver un acompañamiento sobre todo para que no te vayas como por un camino que no es o no te equivoques en ciertos lados o simplemente no vayas a terminar peor siempre es bueno tener acompañamiento de un médico de un psicólogo de un psiquiatra de un terapeuta cuando quieras hacer este tipo de cambios sobre todo que son cambios que van a afectar tus emociones que van a afectar tu personalidad que van a afectar tu conciencia siempre es bueno estar ahí que si los quieres enfrentar solo o sola pues si está bien eso dependerá del conocimiento que tengas para que de alguna forma desde ese conocimiento y desde esa conciencia y no desde un juicio puedas aplicar las herramientas que tú ya conoces o aprender las herramientas que tú quieres conocer para poder sanar pero estás en una etapa de sentir y me habla mucho que tus emociones se van a mover sí porque les estás dando luz porque estás sacando a flote esas heridas que traes esas heridas emocionales no solamente de ayer de antier del año pasado es quizás hasta de toda tu vida o algo muy concreto o sea dependerá de cómo les está trabajando tú si es desde el autoconocimiento si es desde la meditación si es trabajar con reiki si es trabajar con canalización de energía si es trabajar con el terapeuta si es trabajar con el psicólogo si es trabajar con el psiquiatra incluso con el médico pero si lo que veo es que tú estás empeñado empeñado en hacer cambios y estás dispuesto a pasar por eso porque es lo que tú quieres es lo que tú estás decidiendo aunque esta es tu voluntad porque el sol también representa la voluntad es tu luz y lo que veo aquí es que sí algunas veces vas a estar arriba porque la sanación no es lineal pero otras veces vas a estar abajo y para ti eso cuenta eso vale porque es tu esfuerzo es tu disciplina es lo que tú quieres hacer porque sabes que a lo mejor vas a vas a bajar pero ya no vas a ir tan profundo ya no vas a terminar en el fondo ya no te vas a sentir tan mal porque sabes que es parte del proceso porque sabes que este proceso tiene su tiempo y sanar cuesta por eso digo que tengo que hacer un vídeo porque tengo que hablar de todo esto por eso hay muchas personas que en realidad no quieren sanar o que quieren sanar como momentáneamente ya hice un vídeo sobre cómo se te baja con la luz bueno no cómo se te baja sino más bien cómo las consecuencias de trabajar con la verdadera luz la verdadera luz puede lastimar la verdadera luz da miedo porque es enfrentarte a tus propios demonios a aquello que te duele porque estás tocando una herida y eso pues en muchos lados no he visto que se hable entonces sí que a veces sanamos poquito porque pues son luces un poquito más acordes a nuestra vibración no te estás enfrentando a vibraciones extremadamente altas que muchas veces me conectan con nosotros pero cuando logras hacer esa conciencia cuando logras activar esa parte de luz en ti vienen procesos profundos verdaderamente profundos en ti en tu inconsciente en tu alma que te ayudan a transformarte pero esa transformación a veces es cansada es dolorosa ¿por qué? y no estoy diciendo que eso sea malo al contrario te estás enfrentando a las consecuencias de todo aquello que has venido guardando durante tanto tiempo se ve en terapia cuando muchas veces los terapeutas y sobre todo he visto algunos vídeos de ciertos psicólogos y tengo gente de psicólogos o sea en mi entorno social que de repente cuentan cosas pues de repente hay pacientes que no les gusta que les digan la verdad a veces no se sienten cómodos con ciertas cosas que les dices que si obviamente también son seres humanos los psicólogos los psiquiatras pueden llegar a equivocar pero pues tienen experiencia en su ramo entonces hay situaciones que tienes que vivir un duelo y obviamente el duelo no es de la noche a la mañana es con el tiempo y tal cual hay muchas herramientas para trabajar los duelos hay muchas herramientas para trabajar pues tus emociones tu mente tal cual por eso siempre digo buscan ayuda si necesitas ayuda busca ayuda desde la parte holística todo el mundo te va a decir tú puedes solito en muchos libros tú puedes solito en muchas terapeutas tú puedes solito sí tú puedes solo porque el universo está en ti porque la luz está en ti porque todo está en ti sí pero siempre es mejor porque como somos seres sociables y sociales siempre es mejor estar acompañado pero acompañado de una persona que sepa no de cualquier persona que sepa que ayudarte con el proceso apoyarte con el proceso guiarte en el proceso depende de lo que tú necesites y lo que te están diciendo simplemente aquí es guíate por tu intuición cómo te sientes qué sientes qué necesitas el dos de espadas si necesitas trabajar descansa si necesitas desconectarte a redes sociales hazlo si necesitas verte un maratón de películas mientras no te desveles claro porque estos procesos son cansados también si necesitas dejar no sé un día dos días de trabajar busca la forma de que obviamente eso no te afecte ve al médico ve al psicólogo ve al psiquiatra que te ayuden con esto lo que te están diciendo es que estás enfrentando situaciones no porque tu vida en este momento sea complicada sino porque estás viviendo las complicaciones de todo aquello que estás guardando o que vienes guardando por eso está la luna aquí se te están moviendo mucho 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 las emociones y es normal que en cierto momento de tu día o en cierto momento de lo que vienes viviendo tus emociones no estén bien o te sientas más vulnerable que otros días o amanezcas más vulnerable que otros días o amanezcas más sensible que otros días es normal pero siempre obviamente consulta un médico un especialista para saber por dónde va el asunto no porque te sientas mal un día ya digas no eso es normal y no pasa nada y al día siguiente sigues igual y dices es normal y sigues igual y es normal y empiezas a emperar no es si sientes algo raro consulta a un especialista o un médico psicólogo un psiquiatra terapeuta el que te pueda ayudar o ve con uno y si no sabe pues que te oriente a ver dónde pero lo que te dicen aquí es que sí y si tus emociones andan un poquito movidas es porque vienes enfrentando muchas cosas dentro del holístico vuelve a lo mismo es normal dentro del energético es normal porque vienes haciendo muchos cambios sigue tu intuición con tu intuición hazle caso a tus sueños me están diciendo en tus sueños hay mucha información y estoy hablando desde el holístico vuelvo a repetir en tus sueños hay muchísima información que te puede ayudar a sanar hay que entender obviamente tu sueño hay que recordar tu sueño hay que ver la información que te arroja el sueño hay que investigar qué significa el sueño hay que interpretar esa información para que la puedas aplicar de manera consciente en tu vida qué significó ese sueño qué representes el sueño en mi vida creo que ya tengo un video por ahí de los sueños también o por lo menos solo un poquito lo que sí te dicen es que estás en un momento crucial ¿por qué? porque la carta del sol te habla mucho de tu propósito existencial obviamente no es como que te estén dando tu propósito de vida sino es estás en un momento crucial donde quieres investigar algo algo que es importante para ti algo que te está llamando la atención algo que te está atrayendo ¿por qué? porque dentro de todas estas cartas el sol pues es el que más potencia tiene sobre todo a nivel sistema solar que son los planetas que tiene el tarot dentro de la parte astrológica el sol pues es el astro con mayor masa y por lo tanto mayor gravedad es lo que te dicen aquí es ponle atención a esto te está atrayendo esto te está atrayendo ¿qué te está atrayendo? tu luz te está llamando tienes un llamado a tu propia luz desde tu inconsciente te está diciendo es el momento de sanar es el momento de profundizar es el momento de que empieces a trabajar realmente en ti y obviamente tienes a tus guías aquí los tienes pero el trabajo es tuyo que si te van a dar las herramientas que si te van a ayudar que si te van a poner cierta información por ahí para que tú lo entiendas y para que tú trabajes es lo mismo que el terapeuta el terapeuta no te va a solucionar nada el psicólogo no te va a solucionar nada te va a ofrecer las herramientas que el terapeuta o el psicólogo o el psiquiatra conozca incluidos ciertos medicamentos si los necesitas para ayudarte a trabajar ayudarte a sanar ayudarte a soltar ayudarte a procesar ayudarte a depurar entonces te están ayudando sí pero el trabajo es tuyo es vas a clases entiendes o aprendes algo nuevo y lo aplicas en tu vida o haces la tarea ¿por qué? porque de nada sirve que vayas a terapia si no vas a hacer nada lo que te va a pedir el terapeuta de nada sirve que vayas al psiquiatra y te diga necesitas estos medicamentos si no te los vas a tomar aquí lo que te están diciendo es el trabajo es tuyo el equipo de luz está ahí o sea tus guías está ahí Dios está escuchando pero no te va a poner las cosas en la mano hay que trabajar y estás en una fase donde te estás enfrentando con esa dura realidad hay que hacer las cosas para ti y tienes la voluntad de hacerlo porque es lo que tú quieres es lo que tú estás eligiendo estás pidiendo cambios los cambios están llegando pues es momento de trabajar es momento de trabajar en ti hay muchas cosas por ahí en tu interior sobre todo a nivel emocional estás haciendo consciente muchas emociones estás haciendo consciente muchas cosas de tu infancia de tu adolescencia de la etapa incluso de mamá cuando estaba en embarazo me están diciendo sigue tu intuición tu intuición te va a ir guiando y obviamente pues indicaciones si vas con un terapeuta vas con un psicólogo vas con un psiquiatra etc pero si lo que te dicen es estás en muchos cambios eres una persona muy fuerte muy valiente estás enfrentándote tanto a tu propia oscuridad como a tu propia luz es lo que te están diciendo aquí mira con la corte de la luna tienes dos lobos no sé si se alcanza a percibir los lobitos de color contrario pero al final de cuentas están viendo la misma dirección si están viendo uno al otro estás enfrentándote a tus sombras estás haciendo mucho lo que se llama shadow working y pues al final te estás abriendo o sea eso es bueno es como un pequeño despertar por ahí estás abriendo los ojos a darte cuenta de la herida o de las heridas que traes es decir oye sabes que pues me estoy viendo que todo eso está mal hay que empezarlo a trabajar hay que empezarlo a arreglar porque eso eres tú es momento de empezar como a reconstruir o a transformarte vaya que si es doloroso sí que si hay que trasatarse con pincitas algunas veces sí que es necesario sí porque tú le estás pidiendo es necesario para ti en este momento mucho color verde mucha sanación color medio azulito también voluntad color negro la oscuridad el color entre rosa rojito tiene que ver con el amor con la pasión con lo que tú estás realmente deseando trabajar con la energía del amor conectar con la energía del amor obviamente el sol el sol tiene un color amarillo te hablo mucho de sobre todo querer trabajar el área de linaje femenino porque tiene que ver con el dinero el color amarillo dorado tiene que ver con el dinero con la abundancia y por lo tanto tiene que ver con mamá y mamá también o el linaje femenino o el linaje materno tiene que ver también con las emociones por lo tanto estás trabajando tus emociones y pues cuando trabajas tus emociones las emociones se mueven y muchas veces hay que hacer conciencia o hay que ser conscientes o eres consciente por tu trabajo interior de muchas cosas vuelve a lo mismo te llevan a ver la herida de frente y cuando tú ves esa herida pues sí puede crearte un poquito de de movimiento ahí porque te estás viendo herido estás viendo quién realmente eres o cómo estás sin tantas máscaras sin tantas barreras sin tanta niebla mentales realmente verte cómo eres cómo estás en este momento cómo estás en tu relación cómo estás de salud cómo estás en tu mente cómo están tus emociones cómo estás en tu trabajo cómo estás con tu familia cómo estás contigo mismo contigo misma cómo estás con tus amistades tus amistades son buenas tus amistades son sanas la relación con tus padres es sana la relación con tu trabajo es sana la relación contigo es sana lo que te dicen aquí simplemente es estás trabajando como no tienes una idea si no lo estás haciendo es posible que te nazca este deseo porque tu luz se está llamando te está llevando a conectar porque es algo que tu alma necesita y eso es algo que tu alma quiere que aprendas obviamente tienes tus guías pero no te van a solucionar nada ellos están ahí para guiarte para ayudarte para ponerte información para enseñarte para a tragar oportunidades para que tú aprendas el trabajo es tuyo y lo que te dicen aquí es y vas a ir abriendo los ojos de a poquito con el luz de espadas porque hay todos estos procesos si te fijas para llegar para poder ver la luz hay todos estos procesos y aún así son procesos que pueden llegar a ser incómodos pero que son necesarios hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego nos vemos en el próximo video